¡Hola a todos! Bienvenidos sean, mi nombre es Limari y al día de hoy estoy especialmente emocionada porque si te encuentras aquí y estás viendo este vídeo es porque probablemente tengas el mismo interés que yo de viajar en un futuro no muy lejano a Corea del Sur. Y es que Corea no es solamente entretenimiento, va más allá. Es una ciudad donde se involucra lo tradicional con lo urbano, donde puedes encontrar montañas y playas preciosísimas y comida deliciosa, eso nadie lo discute. Así que quisiera compartirte 8 lugares que en lo personal a mí me encantaría visitar si se tratara de pasar un verano en Corea. Si bien son muchísimos lugares a los cuales tú puedes ir, pero te dejaré los de mi preferencia. Esto te servirá también en caso de que en un futuro, vuelvo a decirlo, no muy lejano, podamos viajar a este preciosísimo país. Así que sin más, vamos a empezar. Comenzamos en Seúl, que se trata de la capital de Corea del Sur. Y es aquí donde vuelvo a mencionar que es en esta ciudad donde puedes tener tanto un ambiente urbano como el ambiente tradicional de su rica cultura. Comida riquísima en cada esquina y ni hablar de las preciosas cafeterías temáticas. Porque sí, allá aman mucho el café y se esmeran en tener cafeterías de todo tipo. Y es aquí donde hacemos nuestra primera parada. Hay una cafetería en especial que encontré en Instagram y me llama muchísimo la atención y me encantaría visitar. Y se llama Peach Grey y está ubicada en Songpaku, en Seúl. Se trata de una cafetería donde puedes pintar Zipi. En sus instalaciones cuentan con andiles que tú puedes poner para no mancharte la ropa. Mientras terminas tu bebida o lo que quieras consumir, puedes hacer tus obras de arte. Aparte de que el espacio está súper iluminado, lo cual a mí me encanta. Y me imagino pasar una rica tarde saliendo de la rutina, pintando en otro lugar. Ustedes verán. Aquí les dejo el Instagram para que chequen más acerca de lo que ofrecen. Hay otra cafetería que también visitaría y se trata del café Onion Anguk. Ubicado en Jongno-ku. Y se trata de nada menos que un café temático tradicional. En donde puedes tomar tus bebidas en unas instalaciones que llevan por nombre Hanuk. Que se traduce como el estilo arquitectónico tradicional de las casas coreanas. Otro lugar que sin duda me encantaría visitar es el famosísimo río Han. Ideal para pasar una fresca tarde de verano, claro que sí. Sea en bicicleta o simplemente caminando. Ya que a sus alrededores se encuentra el parque Chowidu Hangang. Que Hangang prácticamente viene siendo río Han en coreano, para quienes no sabían. También se le conoce como el Central Park de Seúl. Ya que cuenta con muchísimos espacios verdes. Sea que quieras hacer un picnic o participar en eventos culturales. También si te gusta estar al aire libre. Este lugar también estaría perfecto para que lo fueras a visitar. Ahora sí, saldremos de la ciudad de Seúl. Para irnos hacia un lugar que estoy emocionada por enseñarles. En la región de Gangun. Y se trata nada más y nada menos que el rompe olas de Jumun Jin. El mismo donde Ji Eun Tok y Goblin se conocen por primera vez. Este es un capricho mío. Pero me encantaría poder estar ahí y vestirme temáticamente para tomar una fotografía. Lo bueno es que hay tienditas donde puedes rentar artículos característicos del personaje Jumun Tok para tomarte tu fotito. Como lo es la famosa bufanda roja. Nos bajamos un poquito más para otra ciudad icónica de Corea del Sur. Y se trata de Busan. Y aquí me encantaría poder pasearme en una sky capsule. Que se encuentra en el parque Blue Line de Hyundai. La vista es preciosa. Como dice el nombre, literal parece que andas flotando en el cielo. El costo por una persona a dos por una vuelta es de 30.000 wonts. Aproximadamente 450 pesitos mexicanos. Que son 22 dólares. Y por viaje completo, porque al parecer es una vuelta completa. Son 55.000 wonts. Que son 820 pesos mexicanos. Viene siendo 41 dólares. A partir de 3 personas a 4 varía el precio. Viajamos todavía un poquito más abajo. En la región de Cholan Namdu, Shinangu. En donde se encuentran las famosas islas moradas Pangol y Pakchi. Estas islas desde el 2020 se han convertido en un destino turístico muy especial. Y es que lo que las caracteriza. Es que todo lo que ves es de color morado. Desde las tejas de las casas hasta la comida. Pero solo si tú lo quieres así. He aquí otro dato especial. Si vas de visita con un atuendo de color morado. Tu entrada es gratis para la isla. Cuenta con un puente gigantesco que conecta ambas islas. Que es el famoso Purple Bridge. Que lo que acabo de enterarme es de que duras dos horas cruzándolo de pie. Y bien. Ahora nos dirigimos a una parte igual de especial. Más al sur del país. Y poquito más allá. Y les estoy hablando de la isla de Jeju. Jeju me parece un destino ideal si hablamos de pasar verano en Corea. Porque hablamos de una isla paradisiaca. Está el famoso monte de Halasan. La montaña más grande de todo Corea del Sur. Y que es considerado patrimonio natural por la UNESCO. En Jeju hay dos lugares. Aparte del monte Halasan. Que quisiera conocer. El primero es el parque Halim. Que está situado entre la playa Heopje. Y la isla Piyangtu. Y se trata de un jardín botánico tropical. Con aproximadamente 2000 especies de plantas diferentes. Así que hay muchos mini jardines temáticos. Y entre ellos uno que me llamó mucho la atención. Y que he visto en Instagram también. Que es el jardín de naranjas y mandarinas. Y el último lugar es el museo del té o Zulok. Que se encuentra junto a la plantación de té de Sohwan. Y trata de la cultura tradicional del té de Corea. A mí me gusta mucho el té. Y cuando yo conocí este lugar. Me llamó mucho la atención. Porque se exponen los estilos occidentales y orientales del té. Y te ofrecen también diversos productos elaborados con el té. En fin. Me divertí bastante enseñándoles estos lugares. Y sobre todo enseñarles a la Mini Me. Y aquí es donde nos damos cuenta que en realidad Corea tiene muchísimas cosas preciosas por ofrecer. Como digo son bastantes. Pero espero que te haya gustado. Y que hayas aprendido más acerca de otros lugares. Que probablemente no conocías. Hemos llegado al final de este videíto. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Darle like y compartirlo. Para que más personas sepan de estos preciosísimos lugares. Y no olvides dejarme en los comentarios cuál fue tu destino favorito. Y a dónde te gustaría ir. Si tienes otro lugar especial. También házmelo saber. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por existir. Y nos vemos luego en otro videíto. ¡Adiós! ¡Adiós!